Señor, hoy estoy convencido que intervienes en todas las cosas para el bien de los que te aman. Gracias porque en medio de las pruebas difíciles he sentido tu mano sosteniéndome. Gracias porque no permites que en medio de las dificultades me deje ganar por el miedo, sino que me das fuerza para vencer cualquier inseguridad. Así quiero vivir este día, con la plena certeza de que no me abandonas, que me ves, me hablas y me escuchas. Que hoy no vea mi vida con la nostalgia de lo que no tengo, sin añorar lo que supera mis capacidades, sino convencido de que con lo que tengo puedo alcanzar la felicidad, pues quien te tiene a ti, nada le falta, solo tú bastas. No quiero que la cotidianidad se convierta en rutina y me aleje de vivir a tu lado, sin encontrar razones que me impulsen a salir adelante. Te pido que en medio de las dudas, reconozca que estás a mi lado, ayudándome y dándome a fuerza. Ven a vivir y reinar en mi corazón y aparta de mí los apegos que me hacen sufrir. Señor, enciende en mi corazón el fuego de tu amor, para que pueda alabarte y bendecirte con todas mis acciones. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que realizas en mi vida diariamente. Señor, que bien se siente confiar una vez más mi día a tu lado, alabándote y glorificándote. Hoy, como siempre, quiero poner mi día en tus manos. Quiero poner todo lo que voy a realizar hoy. Lléname de tu fuerza. Lléname de tu valentía para que pueda salir adelante. Solo tú me puedes regalar la fuerza que necesito. Por eso acudo a ti con fe. Te alabo y te bendigo y me acojo a tu brazo protector que no me abandona. Hoy tengo la plena certeza de que has vencido al mundo. Por eso no tengo miedo y sonrío, para ser ánimo para todos los que comparten la vida conmigo. En algunos momentos me siento cansado, pero recuerdo que tú eres mi pastor y que contigo nada me falta. Que tú me guías y me consuelas. Que solo en ti encuentro el descanso para mi alma. Dame tu paz para vivir tranquilo. No permitas que las dificultades me hagan olvidar que tú estás a mi lado. No permitas que los momentos difíciles borren de mi vista todas las cosas buenas que tú día a día realizas para mí. Más bien, permíteme encontrar hoy en cada una de las personas y situaciones que voy a enfrentar una nueva oportunidad para crecer como persona. Hoy voy a vivir sonriendo y con el ánimo que tú me das para permanecer en la lucha. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta en los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Te alabo y te bendigo, porque día a día me estás mostrando que no vale la pena sentir miedo, sino que es mucho mejor vivir confiando en ti que nunca defraudas. Amén.